Pues nada, no ha podido ser. Hoy, a estas horas, hoy lunes, lunes creo que es 8 de abril, tendría que estar ahora en Montanejos todavía, en la zona del Alto Mijares de Castellón, que dista de aquí a unos casi 90 kilómetros, pero resulta que la furgoneta ha tenido una avería no localizada, un fallo de motor que no sabemos qué es lo que es, y entonces, frente a esa situación, nos hemos tenido que abortar. Hemos llegado a Montanejos a las 8 de la mañana, a las 9, casi a las 10 de la mañana, perdón, y nada más entrar al pueblo, el vehículo pues marcaba en la pantalla fallo de motor, pues con lo cual hemos tenido que abortar. Eso sí, hemos almorzado en el Hotel Hill, en la Fonda Hill, y luego ya pues se ha llamado a la aseguranza, en este caso es un renting, y entonces pues a base de pelear muchísimo, pues se ha logrado que nos recogerán en taxi, y luego con, se le ha llevado la aseguranza a la crúa, y nada, ya estamos en casa desde hace ya, desde las 2 y media de la tarde. Pero en fin, ahora tenemos que estar allí en Montanejos, o en la zona de Alto Mijares, recorriendo algún pueblo de estos que yo recorro, y nada, y no ha podido ser, espero que para el 1 de mayo podamos volver otra vez, porque la verdad es que nos hace falta descansar, nos merecemos descansar, y en fin, y hoy no ha podido ser, por lo menos hemos llegado a Montanejos, y si la avería se hubiera detectado antes, pues no hubiéramos llegado, hubiéramos parado la furgoneta, y hubiéramos dado la vuelta, o hubiéramos llamado al seguro. Pero bueno, hemos podido llegar, por lo menos hemos almorzado, y así es, en fin, y es lo que hay, es lo que toca, y nada, y no ha podido ser. Ahora mismo, pues, el tiempo se ha tirado a Poniente, ya se han ido, ya las calimas que tenemos hoy por la mañana, ya este magnífico, porque ya no sé cómo llamarle, viento de Poniente, que sopla aquí, que las señas que tenemos aquí, y son las del Poniente, como siempre, ni gota, ni nada, nos han hecho ya que cambien las temperaturas. Ayer, estos días anteriores, pues había humedad, y hoy, pues, de repente, en dos o tres horas, la situación, pues, ya ha cambiado. Ya se fueron las calimas, ya se ven las montañas al fondo, y ya, pues, se ve el cambio de tiempo a Poniente, como siempre nos pasa aquí, que el Poniente nos tiene que gobernar en vez de llover. Ahora, pues, tenemos vientos flojos, porque son vientos flojos del oeste, pero que han hecho que suba la temperatura a más de 25 grados. Y aquí, en la costa, me imagino que por el interior, pues, estará exactamente igual. Y eso es el día de hoy, el día de hoy que nos lo habíamos tomado como día de descanso, día de, no sé si decirle de escaparita, como siempre, como hace una semana, y el día 19, el día 19 de marzo, que también me fui, a la misma zona, pues nada, pues, esta vez, no ha podido ser. La suerte es que hemos podido llegar, y nada más llegar, pues, ha encendido el fallo de motor, que no sabemos el porqué. Igual es una avería tonta, una tontería, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y eso, ya estamos ya en casa, y nada, aguantando lo que hay. Y, en fin, y a ver si para el 2, mejor dicho, el 1 de mayo, pues puedo volver otra vez. Ya veremos a ver si podemos volver, ojalá, porque ya, prácticamente, ya nos ha podido volver ya hasta, prácticamente, hasta octubre. Porque mis circunstancias son esas, y eso es lo que hay. Ha sido una pena, un desmago, el que hemos sufrido hoy. Pero eso ha sido así. El seguro de rente se ha portado bien, relativamente. Ha costado mucho, y nada, y ya estamos aquí. En fin, desde hace rato hemos podido comer en casa a una hora normal, a las 2 y media, a las 3. Ya que no hemos llegado tarde, y porque hemos tenido suerte, en todo lo que cabe, hemos tenido esa suerte. En fin, y así está el tema. Así está el tema, en fin, si el año pasado estaba constipado con fiebre, hace un año creo, pues ahora no puede ser. Y ya estoy muy constipado. Todavía tengo, así, un poco de congestión en la garganta, porque hemos estado unos días bastante fastidiados desde el jueves. Ahora se está notando como el viento está soplando ya bastante bien. Está incrementando ya la fuerza, no sé cómo se podrá escuchar. En esta tarde, lunes, festivo, 8 de abril. Y nada, así hemos vivido, pues eso. Este día, ya abortado. Este día de fiesta, que ha terminado, pues de vuelta a casa, obligatoriamente, porque el Alburgo ha detectado una avería no detectada, pese a que funciona bien. Pero, a lo mejor eso es una tontería, una chorrada que hay aquí, y la tiene que mirar, desde luego. En fin, pues hasta aquí este vídeo, eh, grabado aquí en Bodeya, con este sol de poniente, que está saliendo ahora. Y que, estas ellas, estas rugues, que divide el cielo azul con esa franja de rugues que es que hay ahí, que está pasando ya. Después de haber estado unos días con el cielo más gris, que gris, por fin, se retira estos días grises, eh, para volver otra vez a lo siempre. A viento seco de poniente, y temperaturas de más de 25 grados. Bueno, pues, no ha podido ser. Vamos a ver si para el 1 de mayo, lo veo difícil, por las circunstancias, pues va a poder ser. Pues un saludo, y hasta un nuevo vídeo. ¡Gracias!